Tío y aplauden. No, miren eso. Tío y aplauden. Tío y aplauden. Aplauden, tío. Muy bien. Muy bien, bien. Una, dos, y tres. No, no, no. Ahora va a pedir que ayuda. Bueno, te da la mano papá. Papá. Acá. Ahí está. ¡Bravo! ¡Bien! Tío. Aplauden, aplaudiste. Pásate, te lo tiró. ¿Sabes que lo estás filmando? No, todos tiran. A guardar. ¿Va a guardar? ¿Va a guardar? ¿Se va a guardar? ¿Ahí? No. ¿A guardar? Dime. Ah, fue un malo. No, la mano. ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡No obliga! ¡No obliga, que aplauda! ¡No obliga! ¡No obliga! ¡No obliga, por favor! ¡Ay, bien! A ver, ¿sabes cuántos nenas se tiran por el tobano?